Lo que decía era básicamente que muy buenas pequeños Ha quedado perfecto, genial Nada, que tenía ganas de volver a los juegos de terror Que era básicamente para lo que creé el canal Y nada, que llevaba mucho tiempo queriendo Queriendo retomar, tengo muchos juegos pendientes Algunos ya los habréis visto en streamings Y en vídeos de youtubers ya Porque tienen ya un tiempo Pero realmente tenía muchas ganas de volver Así que bueno, vamos a intentarlo A ver si consigo una rutina para emitir y demás Y nada, vamos a... Ah, pues... Pues ya lo veré Ya lo veré Por cierto, tengo que mirarme todo eso de Stadia O sea, lo había escuchado, lo conocía Pero hasta que no me pasaste la página Todavía me estoy empapando de todo el rollo ese Porque he estado unas semanas Y un tiempo un tanto desconectado de todo Pero bueno, ahora a ver si me pongo un poco al día Y nada, vamos a comenzar con el Song of Horror Que al parecer es un juego indie Como sabéis, nunca me veo ni... Ni vídeos, ni nada O sea, no sé de qué van las cosas cuando las juego Así que hay veces que me decepcionan Y otras me sorprenden muy gratamente Lo único que sé es que es un juego indie Que tiene unas críticas cojonudas Y que es una mezcla entre aventura gráfica y terror Así que nada, vamos a darle a ver Nueva partida, preludio, un viernes cualquiera Y lo que sí he visto en los vídeos de Steam Que es lo máximo que me dejo ver Es que la gente lo juega con mando Así que no sé ni quiénes son los antagonistas Como siempre, ni cuál es la mecánica del juego Por cierto, Smiley Tenemos que hablar tú y yo del tema de Stadia Que lo estuve mirando Eso tiene pinta de ser malo Que no salgas, coño Que te había guardado de ahí para algo Para una experiencia totalmente inmersiva Se recomienda usuarios de auriculares Y manejo del mando Vale 25 de septiembre de 1998 No, justo he visto la web Y poco más Pero no he visto Todavía estoy Ya digo que ayer estuve chungo encima Así que no he podido casi mirarlo Piso de Daniel Vale, esto se supone que es el preludio Entiendo O sea, este es Daniel Hogar, dulce hogar Mi vieja linterna Me ha sacado además de un apuro En medio del campo Vale, no vamos a apagar las luces No vamos a empezar así Tengo muy buenos recuerdos de estas fotos Vale ¿Puedo girar cámara o algo así? No, o sea, la cámara es un rollo Silent Hill O algo parecido Las tuberías del retrete apestan Como de costumbre Pues sí Mira, eso pasa en mi casa Que cuando hace viento Las tuberías apestan Le han pasado un código Para que sostenemos en la web Le he sido un post Ah, mola Pues ya digo Luego le echaré un vistazo Mis vinilos de los 80 A ver si el mes que viene Puedo permitirme unas estanterías Vale Sophie Me ha costado años Volver a tener estas fotos a la vista Casi mil visitas Joder Esto no está de puta madre Smiley Joder A ver Aquí hay de todo Este piso es demasiado pequeño Pues sí Tienes demasiadas cosas para Si aquí es donde vives Sebastián Hassel Escritor de novela histórica Vale Se ha quedado una tarde preciosa ¿Cómo? ¿Perfecta? Para Ah, esperemos que no me llame hoy Algo Creo que ha dicho que es su jefe O algo así O sea, todavía no sé ni quién es este Ni el trabajo que tiene Intuyo que lo de Volver a poner la foto de la mujer Es porque se divorció O algo parecido La música me gusta mucho Todas mis cintas de vídeo Casi todo pelis de policías Y del oeste Vale ¿Esto qué es? Escuchando ellas Vale ¿Qué ganas tengo de ver El último episodio De expediente X? Es muy bueno El último episodio De expediente X Debería vender esta bici De una vez Conozco a más de uno Que debería vender una bici Ya de una vez Joder He vuelto a cerrar las cortinas Al final me cargo La pau replanta A ver Tiene pinta de oler fuerte Aquí Aún queda café No tengo hambre Vale Eh ¿Y aquí? Ahí está Vale Luz encendida Ahora puedo hacer algo aquí Estoy haciendo promo en la sombra Como tiene que ser Smiley Y ya digo Y cuando termine luego el directo Que tendré un poco más de tiempo Eh Le voy a echar un ojo A todo lo que me enviaste Vale Yo aquí tengo que No sé si tengo que hacer algo más Así con este Con este estilo Me está recordando mucho al Ah vale vale Va a ser tu jefa O tu jefe No sé quién has dicho Agua y mola ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una emergencia? Esto es un negocio serio. Sébastien Hussher no hay lugar para encontrar. Y su manuscríbete debería haber estado en el oficio por martes. No responde a sus llamas y no ha aparecido en su oficio en la universidad. Se ha desaparecido en el aire. No me engañas, Etienne. Llegué el domingo o enviare un correo para él. Solo llegué a la puerta menos de 5 minutos hace. Voy yo mismo. Pero tengo que asistir a Albert's performance en media hora. Plus, Hussher tiene que ir a la casa del escritor. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! El más rápido que vayas, el más rápido que vuelves a casa. Te vas a pagarme un gran favorito. Lo que quieras. Escribete esto. Abbot-Thomas Road. En los antiguos desarrollos de vivienda en la highway EB-15. EB-15? Dios mío, eso está en los esticos. Yo planeo tomar un poco de días después de esto. Bueno, hablaremos sobre eso una vez que lo encuentras. Oh, y si te da el manuscríbete, no lo muestras a nadie. Y no vayas a venderlo a lo más alto. Voy a ver lo que puedo hacer. Te llamaré cuando vuelvo. Gracias, Dan. Estás salvando mi piel. De nuevo. Otro frío de la noche y estoy trabajando como chico de Arranboy. Supongo que son demasiado importantes de los publicadores de Edwake que vienen a buscar a Jolly Ulhussher mismos. o sea, el de la editorial le está mandando al pavo este que es que no sé cuál es su trabajo realmente. Debemos no obstruir mis desplazamientos. Ruinar de mi pueblo como un maldito frío de financiero y de la de un joven a un joven boleto es realmente un buen mejor. Alcohólico arreglado. Por lo tanto, va a ser un poco mejor la compañía. O sea, me quedé en el coche un poco más rápido. ¡Gracias! Sophie hizo lo correcto cuando me divorcié. Me hubiera divorciado a mí en su lugar. Daniel Neuer. El alcohólico. ¿Tú? Ese es Daniel Neuer, el exalcohólico. El exalcohólico, por lo tanto. El empleador de publicidad en día. El empleador de publicidad en la noche. El empleador de publicidad en la noche. Incluso las noches de la noche. Pero si pudiera encontrar a Hersher, tengo la sensación de que mi estatus en la compañía se creería un poco. Por lo tanto, él es la mayor estrella de publicidad. Vamos a cruzarnos los dedos y esperamos que esté en casa. El editor que hemos visto, el Hasher este. Vale, vive con su mujer Catherine, sus hijos, Julia y Saúl, y sus empleados, Alexander y Massa. Vale, o sea, un tío bastante ricachón al parecer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que también es un juegazo. Un triciclo. Vale. ¿Puedo correr? No. Ah, inventario con el R1. No. Ah, vale, sí, con el... Se supone que con el gatillo corro. Ah, no, con el gatillo izquierdo. Vale. Vale, no tengo que ir por aquí. Claro, tengo que ir a la puerta principal. Lógicamente. Un periódico. En la apertada sale un asesino que detuvieron hace al menos una semana. Hola. ¿Es esa música? Mejor mirar. Vale. Por lo que hemos visto, no vayas a la música. Cada personaje llevará consigo una fuente de luz. Para encenderla y apagarla, pulsa, ¿vale? El joystick. Vale. Ah, vale. Tengo que mantener pulsado. ¿Es esa... ¿Quién está jugando una caja de música? Vale. Bastante ropa colgada. ¿Qué es esto? Alarma parece apagada. Mejor... Mejor si salta... Ah, mejor. Si salta tendré que dar unas cuantas explicaciones. Sí, la verdad es que... No sé por qué te estás metiendo en casas ajenas, quiero decir. No sé hasta dónde te pagan y cuál es tu... Parecen guías turísticas. El reloj marca las doce. Así... Sí que va bien, sí. Si marca las doce... Cuadros más deprimentes. ¿Por qué no...? Ah, tengo que enfocarlo. Qué raro que hacen aquí todas estas maletas. Vale, vamos a... Una puerta abierta. Entraré a ver si hay un cadáver y me colgan el... ¡Exacto! Es que... La gente aquí se va metiendo en casas ajenas. Un tablero de ajedrez. Encaja bien con el estilo aristocrático de la casa. Vale. Menudo piano. Esto tiene que sonar como los ángeles. Yo, después de lo que he visto en la caja de música, no quiero que suene nada, básicamente. ¿Cuántas botellas? No quiero ni pensar cómo destrozaron mi vida. Vale, está sonando en la puerta, realmente, la música. Revistas de arte e historia. No tengo nada en contra, pero no me interesa. Vale. No, eh... ¿Cómo corría con este? Ah, que tengo que... Joder, tengo que mirarlo. La cabeza de este ciervo es casi tan grande como yo. Buena observación. Bueno, correr. Corre como cuando yo pierdo el autobús. Corre un poco de... Lo intento, pero no quiero. Como rompa esto, lo van a terminar de pagar mis nietos. Sí, hace... Sí, hace un poco de bueno, bueno. O sea, va corriendo, pero le cuesta, le cuesta al chaval. Joder, este tío es aún más desordenado que yo. Vale, libros, libros y más libros. Espadas japonesas. Parece que este cajón está atascado. Vale. Lo ve la negra y policía acá. Vale, aquí de momento... Bueno, como no tengo que hacer algo con este señor... De aquí se va a este gusto, pues nada más. Una cámara de fotos de adorno, eso sí. Pues nada. Nada. Aquí nada. Lo único, ese cajón atascado me llama la atención. Antes... Hay algo en el pomo de esa puerta. Una carta, vale. ¿Has encontrado un objeto examinable? Para inspeccionarlo... Vale, pulsa A. Ah, y puedes girarlo. Yo como buen español le pego un viaje a la muerte y les atasco el cajón. Pero vamos, es que aquí... Ay, está atascado. Bueno, también te digo que... Este es la hostia, porque este se... Comete allanamiento de morada. O sea, se mete en la casa, pero después dice... Ay, el cajón está atascado. No vamos a violar su intimidad. Carta de Isaac. Carta dirigida a Hasser. De Isaac Farber. ¿Cómo estáis? Faltaría, la verdad, si dijera que no estamos todos impacientes por leer tu nueva novela. Escucha, amigo mío, debo pedirte un favor personal. Adjunta esta misiva... Te envío una de las últimas piezas que hemos adquirido para la tienda. Una caja de música con curiosas tallas y ornamentos. La calidad de su manufactura es asombrosa. No obstante... No es este su aspecto más destacable. La melodía, Sebastian, es peculiar. Tienes que escucharla por ti mismo. No la había oído nunca y mis intentos por encontrar la partitura, viriguar su nombre o el de su compositor, han sido infructuosos. Pero no me la puedo quitar de la cabeza. Vale, ¿puedo...? Ah, ¿esto? Me ayudarías a descubrir más información sobre esta caja de música o sobre su melodía. Te quedaría muy agradecido. Vale. Vale, interesante, exacto. Buen detalle, la carta también traducida en el papel. Vale, ¿puedo hacer algo en este espejo? Qué sucio está. Pues sí. Hmm... Otros de la familia... Vale, aquí... La mesa puesta, no puedo hacer nada más. Vamos a entrar aquí en la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que what that? ¿Puedo hacer una puerta ahí? Ah, coño, espérate. A ver. Es verdad. No me había fijado. No puede dar aquí. Vale, esa puerta me da muy buen rollo. También es posible que el que lo haya hecho sea un troll y haya puesto una puerta ahí para... Pegarnos la hostia contra un muro. Esta radio tiene que ser más vieja que yo. Vale, antes de mirar la puerta, vamos a ver qué tenemos aquí. Hay música clásica puesta en el tocadiscos, vale. Y... a mí que me cuentas. Vale, pues vamos a mirar la puerta. Va a confundir estos hijos de Geo. Les mandas a todos a la puerta. ¡Eh, bricha 15! Gracias por ese follow. Bienvenido o bienvenida al canal. Muchísimas gracias por el follow. Vale, o sea, nos hemos metido en la puerta así como si nada, o sea... No había tomado un paso hacia adelante. Cuando escuché la puerta cerrada detrás de mí. Cuando volví la puerta... La puerta no estaba ahí. Y todo lo que faltaba de él era una... extraña oscura en la pared. He buscado. He desesperado. Y he grito hasta que mi nariz se comience a quemar. Las cerdas empezaron a caer. Como hicieron las baterías en mi torta. Desde dentro de la oscura más sufocante. Las horas se pasaron... hasta que se volvieran a días. Y empezaron a caer dentro y fuera... de un dormido no. He escuchado voces... a veces... justo a mí. A otras veces... un par de metros. Se parecía como... de la otra parte de la pared. desesperados... desesperados... en horror... y a veces... lo peor de todo... un vasto, opresivo silencio caería... parecía emanar... de todo lugar... y de no lugar... todo de una vez. No había nadie ahí. Solo... desesperados... 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 y la canción... de esa caja de música... desesperada... en este... imposible lugar... me preguntaba... si iba a morir allí. Etienne... ¿Tienes alguna noticia... de Daniel todavía? Oh... Sophie... No... hemos estado llamando a la casa... todo el día... pero no hay respuesta. ¿Sabes si tiene un teléfono móvil? No... no lo creo... y si lo lo hace... no tendrá que mantenerlo. Oh... creo que debería pasar... por el lugar de Hussher... cuando salgo... para ver si saben algo. ¿Hussher, el escritor? ¿Tu cliente? Sí... envié a Daniel allí... en el domingo... y no he escuchado de él... ¿Cuál es la adresa? Voy a parar por el lugar de Daniel... y si no lo encuentro... puedo ir alrededor... y preguntarle sobre él. La casa... en la superficie de la ciudad... en la calle EB15... número 4... Abbot Thomas Road... es una gran casa. Ok... me voy a pasar... llamame si lo encuentras. Claro... mismo con ti. Ah... ¿Qué hago? Elegir ahora... a ver... ¿Cómo? 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 ¿Y a quién más tengo? ¡Ah! ¡O sea que hay más! Alexander Laskin... ¿Quién es este? A ver... ¡Hostia! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! Y se supone que tengo que elegir el personaje con el que voy a jugar... A ver... Sophie... que es la... es la ex-mujer... La vida ha puesto a prueba a Sophie muchas veces... pero nunca ha podido con ella... Cuando se vio obligada a dejar a Daniel... fue precisamente su capacidad de superación lo que la salvó... responsable de una... de una conocida galería de arte... Sophie disfruta por fin de la prosperidad que siempre ha buscado... Vale... O sea... esta es la de la... la ex-mujer... galería de arte... Ah... ¿Una vela? ¿Velocidad? O sea... ¿Sigilo? ¿Fuerza? O sea... ¿Tengo que hacer cosas contra la gente? O... ¿O es para...? Velas aromáticas... Siempre que enciendo una... todo a mi alrededor parece más tranquilo y seguro... Sophie... Vale... Vale... Este tiene... fuerza... menos sigilo... velocidad... Vale... Perfecto... Smiley... Gracias por pasarte tío... Muchísimas gracias... Y ya digo... Hablamos... Perfecto tío... Vale... Tiene un nombre hecho a sí mismo... Es el actual director comercial de ediciones WECC y jefe directo de Daniel... Su asistente personal... Aunque no lo reconozcan y refunfuñen el uno del otro... Ambos se tienen un aprecio que va más allá de lo profesional... Y tiene una carpeta de anotaciones... Pues no sé qué elegir... Yo creo que voy a coger a la mujer... Creo que voy a jugar con la mujer... Vamos a coger a la mujer... Y no sé si esto será... Un rollo de... Me juego con un personaje y después puedo elegirme a otro... O... O se continúan... O alguna cosa de estas... Vale... Yo estaba con una velita... Si no me equivoco... Vale... O sea... Volvemos al... Un triciclo... Un triciclo... Vale... El de antes está no me dice nada más... A ver si puedo... Está atascada del todo y debe llevar años sin abrirse... Vale... Hay que intentar llegar... Al... A la cocina... Que es donde... Bueno... A la cocina no, miento... Al comedor... La puerta estaba abierta... ¿Hay alguien de casa? Vale... Pues no... No hay... Nadie... Alarma antirrobo... Si... La verdad es que no pega mucho esa alarma antirrobo ahí... Pero... Bueno... Si el tío tenía pasta... Antes... Creo que no ha entrado en el baño este, ¿no? Ajá... Me han echado de dos... Mira... Creo que es de los pocos juegos en los que sí que se ve el reflejo en los espejos... Eh... ¿Esto? Esto es lo mismo que... Que habíamos visto antes... Yo creo que es una casa de... ¿No? O... Ah... O igual no me había metido en esa... Necesito una llave para abrirla... Vale... O sea... Ahí ya tenemos una llave... ¿Tengo algún mapa o algo así? Vale... Esto parece una especie de... Como de medio garaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Un garaje? Porque aquí tengo una moto... Me gustan las motos... Pero nunca he tenido el valor de conducir una... Y menos con Daniel... Diciéndome... Lo peligrosas que son... Vale... Vale... Funcionamiento de la caldera... Panel superior... Apagado... Botón izquierdo... Encendido el central... Vaciado el derecho... En casa debería en el circuito que impida... El correcto funcionamiento de la caldera... Puedes realizar un apagado de emergencia... Manteniendo el botón azul pulsado... Durante cuatro segundos... Vale... Ah... Esta es la caldera... No tiene corriente... Igual que el resto de la casa... O sea... Primero igual tengo que dar la corriente... ¿No? ¿Qué es esto? Una vieja caja de metal... Está cerrada... Fusibles... Está atornillada... Vale... Igual... Tenemos que conseguir... No tengo tornillos ahí... Si tienes tornillos ahí... Tía... Tía que tienes tornillos... Tienes tornillos... Tonta... O sea... Estornilladores tienes ahí... Seguro que se fue... Se puede forzar algo... A ver... Bueno... De momento supongo que en los fusibles... Tendré que llegar a la caja de fusibles... Para... Vale... Excéntrico y querido esposo... He dejado tu llave en el primer cajón del escritorio de la biblioteca... Ah... El que estaba atascado... Los niños están muy nerviosos... Deberíamos hablarlo cuando vuelvas... No quiero que anden trasteando con ella... Vale... Y aquí no hay nada más... Voy a poner a... Cerrarme los cascos... Por esto... Vale... Vale... ¿Pero esta es la misma casa que teníamos antes? Sí... 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 Es la misma casa... Sí... Vale... Entonces... Si no me equivoco... Talla de... Esto nada... No me dice absolutamente nada... Me da montones de nada de información... Yo tocaba uno igual de joven... Eh... Lo que estaba pensando es que... Lo que tenemos que hacer es... Volver a donde estaba la puerta... Y... No me está diciendo nada esto de aquí... Vale... Pues vamos a volver a donde estaba... Ajá... Hay restos de... Hoy en la chimenea... Quizá podría encender... Vale... Igual también tenemos que ver cómo encender la... La chimenea... Vale... De momento tenemos la caja... El tema de los fusibles... Que será para darle... Electricidad y después encender la caldera... Vale... Aquí estaba... Aquí estaba la puerta... La puerta está cerrada con llave... No me fastidies... Yo cabría debajo de esta mesa con facilidad... Si necesitase esconderme... Eh... Igual me tengo que esconder en algún momento... Vale... O sea... No puedo ir al... A la habitación que tenía la... La puerta extraña... ¿Qué es esto? Caja de cerillas... Una caja de cerillas de marca común... Ajá... ¡Eh! Despistes... Muy buenas... ¿Qué tal estás? Este juego es una... Una pasada... Pues mira... Eh... He decidido volver a... Volver al terror... Volver a los juegos de terror... Y he decidido volver con este... Porque estaba leyendo unas críticas... Vamos... Increíbles... De... De este juego... Ah... Pero la... La caja de cerillas que es para mí entonces... A ver... Velas aromáticas... Para qué me... Examinar... ¿Para qué me sirve esto? Objeto personal... Usos restantes 3... Uy... Cuidado... Sophie siempre decía que el olor de estas velas... Hacía que se sintiese más tranquila... Más segura... ¿Para qué es esto? No será para... Mucho terror para lo que te he visto jugar no tiene... Ya, ya... Ya sé que tiene más de... De aventura gráfica... Exacto... Ya sé... Ya sé que no es precisamente de los que más sustos y demás... Pero bueno... Vamos a empezar poco a poco con el terror... Y aunque sea solamente el ambiente... Ya... A mí ya me... Ya me llama... ¿Tú lo has jugado este? Joder... La rapadiña que te has marcado... Por supuesto, bad guy... Aquí hay que ir fresquito... Sí... El otro día me rapeé... El otro día me rapeé... Lo... Lo has visto... Vale... Esto igual es para guardar... Se me está ocurriendo... Lo de Sophie siempre... Esto de aquí... Igual es para guardar... Pone tres usos restantes... Es que no sé si... Vale... Espera... Esto ya es... Pues te queda bien... Pues eh... Yo creo que ya... Voy a empezar a raparme... Porque me resulta súper cómodo... Ah... Mira aquí... Hemos vuelto al... Vale... Vale... Creo que hemos dado ya la vuelta... Son su habilidad... Pero no sé para qué sirven... Es que sé que el otro tenía... Petaca... El otro tenía... Vale... Entonces... Estas puertas... Yo creo que ya la planta baja... Yo creo que ya la hemos visto... ¿No? Sí... Yo ya me afeito la calva... Yo de momento... Mira... Mientras... Cada vez que me corto el pelo... Mi hija se enfada conmigo... Porque es como que... Como que le cambio la imagen que tiene de mí... Y durante una tarde no me habla la capulla de ella... Y ahora parece que ha aceptado bien este cambio... Vale... Vamos a subir que nunca pasa nada en... En las pelis... Debería revisar la planta de abajo... Vale... Entonces... Eh... Nada... Vale... Pues vamos a seguir revisando la planta de abajo... Ah... Vale... Esta parte de aquí... Ah... A ver... El nuevo terráqueo de siglo XVIII... Hasher debe tratar con coleccionistas muy selectos... Vale... Aquí creo que estaba el cajón atascado... Un olivete de los años 40... Creo que aquí estaba el cajón atascado... Ah... Veo una llave en el cajón... Pero está atascada... Tengo que engrasarlo para abrirlo... ¿Cómo que tienes que engrasarlo para abrirlo? Si se ve la llave... Cógela... Pero esta tía es tonta... Esta tía es tonta... Coge algo... No se fuerza el cajón... Qué mastada... Si el problema es que les vas a romper un cajón... Ya se lo pagarás... Muy buenas Álvaro... ¿Cómo estás tío? Bienvenido... Esta tía... Esta tía es un poco... Un poco borderline... O sea... Valiente... Todo lo que tú quieras... Pero... El tema estrategia... No lo tiene... Muy trabajado... Nunca he entendido la gracia que tiene... Asesinar animales en defensas por deporte... Yo tampoco... Pero vamos a ver... Hay restos de ojin... Quizá pueda encenderlas... Espera... Yo tenía unas... No tenía unas cerillas aquí... Examinar... Vale... Usar... Con la X... Necesitaría... Necesitaría algo con lo que prender fuego... No me jodas... ¿Cómo que necesitarías algo? ¿Qué necesitas señora? Tienes unas cerillas... Tienes cosas de madera... Ay dios... Esta mujer... Esta mujer me va a volver todo loco... A ver... La mesa está puesta... Y no puedo escoger nada... Para que te prenda esto... Vale... Ya habíamos dicho... Supongo que la llave es para abrir... Esta puerta de aquí... La puerta está cerrada con llave... Eh... Como digo... Esta señora me está poniendo un poco de los nervios... Porque... ¡Ah! Espera... Hay otra puerta aquí... No sé si he entrado aquí... No... No había entrado aquí... No había entrado aquí... Hay algo sobre la encimera... ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué buen rollo! Ah... Se le dio agua debajo de la pila... Con ese cable ahí... ¿Ahora me dices que no puedes llegar a la encimera... Porque te vas a electrocutar? Argolla... Una anilla de hierro... ¿Vale? ¿Y para qué quiero yo una argolla? Vale... Bueno... En este momento tengo... Tengo ya la argolla, ¿no? ¿Vale? Parecen recetarios de cocina... Vale... ¿Y qué puedo hacer con...? Ah, espera... Aquí hay algo... ¡Oh! Dibujo uno de Saúl... Joder, Saúl, tú... Un dibujo hecho por el hijo menor de Hassel... ¿Qué pone ahí? Saúl... Saúl... Siete... Vale... Esto será importante, supongo... Y con ese cable ahí... Y... ¡Ah, espera! Eh... Igual puedo... No... 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 No puedo... Utilizar la argolla... No puedo utilizar la argolla... No puedo utilizar la argolla... Aunque hay algo de café en la cafetera... Perfecto... Me resulta muy útil esa información... Me vais a... A empezar a tocar lo que son un poco los huevos, eh... Vale... Espera... Espera... Aquí... Esto... Esto ya pinta mejor... Conservas, cereales... Perfecto... Unos smacks... Conservas y comida de perro... ¡Lata de aceite! ¡Oh! ¡Lata de aceite! Por fin puedo abrir ese cajón... Que esta señora no quiere... No quiere romper... Vale... Vamos a volver a donde estaba el... ¡Qué! ¡Mierda! ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarlo antes de volver ahí fuera... Para escuchar en una puerta acércate a ella... Y cuando aparezca el icono correspondiente... Mantén pulsado... Vale... La Y... Presta atención a lo que oigas al otro lado de la puerta... Y... ¿Qué pasa esto? A ver... Ah... Ya digo, no estaba escuchando nada raro... Parece que no se oye nada raro... A partir de ahora podrás escuchar en las puertas... Que den a lugares que no hayas explorado... En ocasiones podrás hacerlo también con los demás... Presta atención a los iconos... Puedes usar el mapa... Ah... Eso estaba diciendo yo... Digo... Un mapa tendría que tener... Vale, 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 vale... O sea... A ver... Y yo no he venido de ahí... Yo juraría que había venido de ahí... Sí, sí, sí... Yo he venido de ahí... ¿Por qué me ponen los lugares que... Que no he explorado? Venga... Al lío... Vale, ahora ya con el mapa esto es otra cosa... ¿Por qué me sale un ojo... En el comedor? Me sale como un ojo tachado... Vale, vamos a ver... Igual lo del ojo tachado es que puedo escuchar... No, no me sale para escuchar... Voy a ver qué quiere decir el ojo tachado... ¡Ah! Vale, no... Era lo de esconderme... Era lo de esconderme... Perfecto... Vale, pues vamos a... Vamos a volver... Vamos a volver a la biblioteca... Entonces por aquí... Hay sustos en este juego... No tengo ni idea... Álvaro... No tengo ni idea de este juego... Es decir... Yo cuando juego un juego de terror... Siempre lo empiezo totalmente a ciegas... O sea... Justo me veo... Lo que... Te puede dar el trailer de Steam... Nada más... Que es lo que hace que... Me llame o no un juego... Así que... Siempre el primer gameplay... Es... Es siempre a... A ciegas... Vale, no es aquí... Por eso después cuando juego a juegos de terror... Inicio... Sí, sí... Acabo de empezarlo... O sea... Justo ahora... Se supone que estamos buscando a nuestro ex marido... Que hace tiempo que no sabemos de él... Porque se metió en esta casa... Y de momento... Me está recordando bastante al... Al amnesia... La verdad... En cuanto al estilo... Vale... Vamos a usar esto... Buenas Eris... Bienvenida... ¿Qué tal? El aceite ha funcionado como... A ver... Es aceite... Ha funcionado como un reloj suizo... Es aceite... No es un complicado sistema de engranajes... Ya me maestra... Ajá... Pueden valer para más de una puerta... Vale... Entonces... Eh... Me indica... ¿Por qué me está...? Está girando la... ¿Por qué me tiembla esto? Me estaba... Esto estaba girando, ¿no? Joder... Vale... ¿Lo cojo? Pues sí... Claro que lo vas a coger... Claro que lo vas a coger... ¿Hola? Lo siento... ¿Quién es esto? No lo entiendo... No podemos salir de nuestra habitación... Suena como un niño... ¿Está en la casa? A ver... Pues había un triciclo fuera... Es posible que haya un niño en la habitación... Claro... Y esta no sabe nada de la caja de música... Vale... Aquí había una llave... Había una puerta, perdón... Eh... Aquí... Aquí había una puerta que antes no hemos podido abrir... Aquí... Ah... Eh... Vale... Escuchar... Es que no sé qué tengo que escuchar... Si se escucha algo... Vale... No... No parece que escuche nada... Yo voy a... Ah... No puedo abrirla... Creo que está cerrada por dentro... Ah... Vale... Entonces esto... Epa... Entonces esto no es de llave... Si... Ahí me indica una llave... Porque... Ah... Vale... No, no, no... Es esta puerta... Es esta puerta la de la llave... No... 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 ¿Qué tengo que utilizar la llave? No... Vale... No me fío... No... Vale... No oigo nada... Ya digo que es que no sé qué tengo que escuchar, porque no he escuchado nada. Hostia, esto se parece a las escaleras donde estaba antes el Daniel. ¡Oh! Joder. Vale. Me está temblando el mando. Algunos vinos muy buenos y otros muy buenos y muy caros. No sé si es que a ti me... ¿En serio te pones a pensar eso? Acertijo de la caja fuerte. Querida Julia, has dado el primer paso para resolver el acertijo que te he preparado. ¿He escondido tu muñeca favorita? ¡Oh! ¡Álvaro! Amor de Twitcher. Muchísimas gracias, Álvaro. Por ese Prime. Muchísimas gracias. Muy honrado de que el Prime de este mes vaya para mí. Muchísimas gracias, Álvaro. Se agradece un montonazo. Joder, muchísimas gracias. No me lo merezco. No me lo merezco. Muchísimas gracias, tío. Estás todo loco. Muchísimas gracias, en serio, Álvaro. Vale, voy a seguir leyendo esto de aquí. He escondido tu muñeca favorita en la caja fuerte y he cambiado la combinación. Vamos a ver cómo resuelves este caso. La nueva clave es... El número de nuestra casa. La edad de Saúl, que es 7. La década y el año en que se pintó el cuadro que hay en el pasillo. Vale. El número de nuestra casa... Pues te lo quito. Muchísimas gracias, Álvaro, en serio. Vale. El número de nuestra casa. La edad de Saúl, que es 7. Lo negamos, eh. La década y el año en que se pintó el... El cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba. Nada más subir las escaleras. Vale. Pues eso me lo guardo. El cuadro de Kaufman, en 945. Trastos viejos amontonados. Vale. Este es el cuarto de las lavadoras. Aquí esto tiene que oler fuerte. Joder, esos cambios de cámara, tú. Jarrones orientales. Son buenas piezas. Es una lástima tenerlos aquí guardados. Vale. Antes también había espadas japonesas. No sé si... Hostia. Vale. ¿Esa puerta dónde da? Y aquí hay más cosas. ¡Ah! ¡Oh! Joder, con las mierdas estas. Vale, no. Eso ya no me asusta. ¿Por qué me está temblando el mando? Vale, ahí tendré que poner los fusiles. ¿Se ha movido una puerta? Parece que ya no se ha armado. Está vacío. ¿Por qué? Me está temblando mogollón el mando y se ha movido una puerta. O sea, todavía necesito el destornillador para conseguir los fusiles. Manda, sal de aquí. No puedo correr. ¿En serio? A ver, espera. Coge bien las escaleras. Que las has cogido mal y te has hecho bodyblock a ti misma. Vale. Vale. Mierda, ¿no? Se me escuchan los latidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. O sea, necesito ir a la otra zona que creo que era la cocina. Que también tenía llave. Vale, o sea, eso ya lo ha abierto. Lo otro está cerrado por dentro. El garaje que lo tendré que abrir más adelante. ¿Cocina aquí, no? Sí. A ver, ¿tengo que escuchar antes? No. Vale. ¿Era esto lo que requería llave? Vamos a escuchar. Me ha parecido escuchar un paso, pero no estoy seguro. Vale. Vamos al lío. Igualmente. Eh... Ya sé. Es que... Oigo una... Y no sé si es sonido del... De... Que siempre lo hace. Pero oigo como una especie de paso. Eso. Y no sé... Y no sé qué coño es. Y me está volviendo loco. Vale. Venga, vamos al lío. Uy, que, 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 que bien. Que bien esta habitación. Sí, señor. De pequeña me metía en armarios vacíos como este jugando al escondite. Pues muy bien por ti. Me parece algo extraordinario. Un montón de trastos apilados. Oh, por favor. Hostia, ¿esos son pájaros muertos? Ah, leña. Vale, ya puedo encender la hoguera. Ya puedo encender la hoguera. Vale. Ya puedo encender la hoguera. Al salón. Y ahí... Ah, para ocultarme. Venga. Pues nos vamos al salón. ¿Cuál es la forma más rápida? Bueno, por aquí, de momento. No hay forma rápida. Vamos a contar con que no... No nos... Aparezca... ¡Hostia! Me está... Me vuelve a temblar el mando. Cuando digo que me tembla el mando es que me hace una especie de... De... De latido. Bueno, soy en los latidos, pero... Vale. Entonces, se supone que si yo ahora... Tengo aquí... Y le digo que utilizo... La leña. Vale. Y ahora... Le digo que utilizo las cerillas. Creo que gastaría todas las cerillas antes de conseguir hacer fuego. Vete a tomar... Por saco. A ver. Y puedo hacer algo más. O sea... Necesito algún... Ah, espera. Igual en el garaje. En el garaje puede haber algo... Porque no sé si me va a dejar subir al piso de arriba. Antes me ha dicho que tenía que investigar toda la zona de abajo. Oye, no. Aquí no era. ¿Me va a dejar subir a la... A la zona de arriba? Vamos a ver. No. No me deja subir toda la zona de arriba. O sea, lo tengo que hacer... Todo lo que tenga que hacer tiene que estar en esta planta. Ahora de momento. ¿Y dónde estaba el garaje? Me estoy perdiendo bastante. Ah, no. No. Vamos bien. Vamos bien. Vale. El garaje por aquí. ¿Eh? El reloj. El reloj. El reloj. Que antes había parado en las doce. Joder. Creo que ha abierto tres mil veces esta puerta. Fantástico. Aunque no es tan hora. Vale. O sea, que no me sirve absolutamente de nada. Pues nada. Vamos a abrir otra vez más esta puerta. Que no la hemos abierto todavía. ¿Eh? O sea, ¿eso qué son? Solamente como eventos paranormales y ya está. Está algo maltrecha, pero es bonita, sabe. ¿Cómo que hay un perro? ¿Un perro? Eh... Crow. ¿Sí? Dime despistas. Una cosilla que no sé si sabes. Seguramente no la sepa. Seguramente no la sepa. Intenta que no se te muera ninguno. ¿Cómo que no se me muera ninguno? Me estoy poniendo ya nervioso. Despistas. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no se me muera ninguno? ¿Por qué? Eh... Voy a hacer... Ve con cuidado al abrir y cerrar puertas. Por lo de escuchar, dices. Pero ¿qué pasa si se me muere uno? No será uno... Porque si muere lo... O sea, es de esto de muerte permanente. ¿No? O sea, si se me muere esta tía, tendría que jugar con otro y cambia la historia. Eso... Lo cambia todo. Vale, voy a usar una de estas. No sé qué... No sé qué hace esto exactamente. Es que a mí me suena como que es como para guardar o algo así. Se te muere el personaje. No jodas. Hostia, pues ahora sí que voy a ir con cuidado. Te lo he dicho porque te he visto muy alegre abriendo y cerrando. Sí, totalmente. No, no me deja... He ido a mirar a ver si tenía lo del perro. Aquí no hay nada que ver. Pues sí, sí que va... Sí que va alegre abriendo puertas y cerrando, ¿eh? La verdad es que sí. Gracias, despistes. Porque me jodría bastante perderlo por ir... Vale. O sea, necesito algún acelerante o algo así. Sigo sin tener el aceite, ¿no? Algún acelerante... Ah, espera. El comedor tiene una llave ahí. Que no había abierto esa puerta. Vamos al comedor. O sea, me tengo que fijar bien en el icono de escuchar. Vale. Vale, aquí no me viene nada. Así que, para adentro. Vale, aquí es donde estaba la puerta con Daniel. Ah, destornillador. Vale, un destornillador. Perfecto. O sea, ya podemos abrir la caja de los fusibles. Olor a tabaco, cráneos... Armas en la pared. Supongo que por eso me resulta desagradable esta sala. A ver, igual también te resulta desagradable por la música que te ponen. Te lo digo. ¿Y qué más puedo mirar ahí? Una mesa con un desorden total. Perfecto. Eso ya me ha solucionado la vida, lo que me acabas de decir. A ver. Julia. Julia creo que es la hija del matrimonio este. Ayer vi otra puerta aquí. Eh, sí. Pasaba por el comedor y escuché la melodía de la caja de música de papá. Entonces entré y vi la puerta. Perdón. Fui corriendo a buscar a mamá, pero cuando volvimos ya no estaba. Me regañó por inventarme cosas. No es justo. Había una puerta vieja distinta de las otras. Incluso tenía una llave en la cerradura. Si vuelve a aparecer, voy a entrar y a dejarla abierta. Así mamá me creerá. Saúl. Vi la puerta rara que decía... Vi, vi con... Espera. Vi, está escrito con B. Vi la puerta rara que decía Julia. La que no estaba antes. Dios mío, qué dolor. Pues, eh, Saúl... Ah, igual porque es más pequeño. Vamos a decir... ¿Qué diablos? Que puede haber marcado así la pared. Vale. Vámonos y... Daniel, ¿eres tú? Pues... ¿Daniel hace ese sonido normalmente? Escóndete en la mesa. En la mesa. ¿Cómo? Algo está intentando entrar. Tienes que impedir que abra la puerta para acumular fuerzas. ¿Vale? Para empujar la fuerza. Vale. Se viene. Hostia, qué guapo. Qué guapo, por Dios. Vale, ese no era Daniel. Ese no era Daniel. Estás a salvo, pero no debes confiarte. Aquello que he intentado... Entrar podría seguir al acecho. Determinados sucesos te permitirán volver a escuchar en las puertas... Habitaciones ya visitadas. ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué estaba presionando esa puerta? Hombre, ¿quién? Vale. Ahora sí que le... ¡Hostia! Vale. ¿Me puedo esconder? Ya no se oye nada. Hostia, qué guapo, ¿eh? Qué mal genio tiene Daniel. Dios mío, Daniel. Lo que me mola... Despistes, lo que me mola es que... Es que soy un... Y la tía pregunta... ¿Daniel? O sea... ¿Cómo coño hablaba ese señor? Eso es lo que me hace gracia. Vale, a ver. A lo que íbamos. Aquí tenemos caja de metal. Combinar. Ah, espera. Igual esto se puede hacer rollo Resident Evil. Combinar. Ah, y ya tengo los fusibles. Vale. Entonces, ahora tendríamos que bajar al sótano. Vale. O sea, tenemos que volver por aquí. Joder, ¿eh? Vale. Parece que por fin se empieza a manifestar esa presencia. Ah, piso de arriba. Ah, el piso de arriba, dice. Ah, jajajaja. Va a ser que no. Antes... Vamos a... Ah, mira. Puedo guardar y salir. Vale. Yo me estaba planteando... ¿Qué pasa ahora cuando deje el directo? Estaba aquí en la caja de fusibles, ¿no? Porque todavía tengo que hacer lo de la caldera. O sea, que no se me olvide que tengo que hacer lo de la caldera. Bueno, la verdad es que yo pensaba que... Que... Que el juego no me iba... O sea, me llamaba la... Las críticas que tenía, pero es que realmente me está pareciendo un juegazo. Me está pareciendo buenísimo. Usar. ¿Cómo? 15, 20, 25... ¿Cómo? A ver. 10 amperios. A ver. De aquí parece que sale el verde. No sé si esto tiene que ver con lo que estoy haciendo. Parece que... Esto va aquí. Lo he puesto mal. Vale. No va a servir con hacerlo al tuntún. Ah, espera, 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 espera. Que tengo ahí. Espérate, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? 25 amperios, 50 amperios. O sea, entra y sale. 30 amperios. O sea, se supone... Vale, ahí entra en el... El... Uh. Espérate. Vale, o sea... A uno le tienen que llegar 30 amperios. Eso es... A ver. Este 10. A ver, espérate. 25. Es que no, no sé, no sé exactamente cuál es la misión. Bueno, o sea que... O sea, ¿cuál es el objetivo? Tendría que fijarme, supongo. La salida. A ver, ahí va. Uno verde. El azul que viene de ahí. Y ese tenía que ser 25. Eh... Eh, 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 eh. Es que encima no veo... No veo cambio en ninguno... Yo antes había dicho lo de los colores, pero... Pero no, no, no. O sea, no va por los cables de colores. O sea, igual tengo que conseguir que se vayan 25. Vale, 25. 50 amperios. Y... 30. Vale. Vale, vale, vale. Igual tengo que seguir ese orden. Entonces, teniendo en cuenta que el de en medio recoge 2... Eh... Sería... El... Claro, pero ¿de dónde coño sale...? O sea... No, no se ve el ratón. No se ve el ratón, pero... A ver, voy a probar. O sea, el primero tiene que ser 50. Tienen que salir 50 de ahí. Primero 25. Buah. No tengo ni pajolera. Y no hay ninguna... O sea, siempre en todos los juegos hay... Hay un papelito que te dice... Deberías conseguir esto. Pues no. 20 amperios. 15. A ver, el de la izquierda. 25 amperios. A ver. Y se supone que le entran el verde ese, ¿no? Y este. Ahí le tendrían que entrar 25 amperios. Eh, Scorpion. ¿Cómo te va, tío? ¿Qué tal? Bienvenido. Yo aquí estoy peleándome con un puzzle. Que no lo consigo ni para atrás. Y que me gustaría hacerlo antes de... De irme a cenar. Los he puesto mal. Pues muy bien. Me alegro, tío. Me gustan los puzzles. Vale, pues... No me gusta el miedo. Pues ahora, a mí ahora me da más miedo. No saber resolver este puzzle a que me ataque el ente maligno que me está persiguiendo. Realmente no entiendo cuál es la finalidad de este puzzle. O sea, se supone que ahora tengo 4 fusibles. De 10, 15, 20 y 25 amperios. Y que tengo que conseguir ese... No sé si lo que tengo que hacer es conseguir 25 amperios, 50 y 30. Con lo que tengo a la derecha. Tengo para poner aquí en cada uno de estos. Vale, espera. Es que aquí... Es que... Se supone que le entran 3 cables, ¿no? Solo 3 para 4... No, 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 no. Tengo... O sea... Sí, yo creo que tiene que ver... Scorpion, creo que tiene que ver... Con... Con los cables de entrada y de salida. Se supone que... Que los amarillo y negro son la salida. Que tiene que llegar a los 25 amperios, 50 amperios y 30 amperios. Y cada uno tiene cables de entrada y de salida. Y creo que tengo que hacer las sumas. Pero... No me está quedando claro... ¿Cuál es la entrada de cada uno? A ver, 50. Ah, espera. 25 en uno. A ver, a este... Que le vaya el... El azul. Ah, vale, 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 vale. No, ya está, ya está, ya está. Sí, espérate. Sí. Pero además me he dado cuenta de una cosa. Pensaba... Que el verde, por ejemplo, salía de varios. Pero no. Me da la impresión de que... De este sale el amarillo. Vale. De este sale el verde. Que después... También está en el otro. No lo entiendo. Este sale el verde. De este el azul. Y de este el rojo. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Vale. Lo que no me cuadra es que a ese... Si le entran el azul, el rojo y el verde... Vayan a ser... Bueno, igual son 30 emperios. Vale. Voy a probar a... 10... O 50. Vale. Es que hay una cosa que no me cuadra ahí. O tu cámara... Ah, sí, vale. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a movernos aquí. Así. Eh... Eso es. O sea, lo que no me cuadra son las cantidades. O sea, 50 emperios. 30 emperios. Y a ese le entran 3 cables. El rojo, el azul y el verde. Vale. Lo único que se me ocurre ahí... Es intentar sumar 50. O sea, que no sean... Que no sea ese el orden. O sea, que no tenga que ser el de la izquierda. O sea, 25. Vale. Vamos a ver. O sea, si... Eso, el de... El más tocho es el de la izquierda. De todas maneras. A ver si yo hago... 10... Y 25. Ya tendría 50. Yo la tengo ya, pero de YouTube. Pues casi si me lo dices y después yo ya me fustigo yo mismo por no haberlo sacado yo. Que es lo que me fastidia de los directos. El no tener el tiempo... Si me lo dices yo te acepto la respuesta totalmente. Aquí no valen los orgullos. Vale que estoy en directo y... Estar viendo como un tonto piensa... Piensa esto. O sea, lo que pasa es que ya digo es que... Me confunden mucho. 25, 15, 20, 10. A ver, 25... 15... 20... Y antes de poner el último, a ver... 25 y le entra el 15. Vale, sí. La combinación que había hecho antes. Después. A este le entra... 30 amperios. Vale, sí. Sí, claro. La suma de... Antes la suma que había... Eso es. La cosa es que a mí me estaba mosqueando. Claro, los de salida. Joder. Joder. Vale. Gracias, Scorpion. Por... Por la... ¿Cómo qué? ¿Por qué no funciona? Eso digo yo. Parece que los fusiles están bien. ¿Habrá un mal contacto en alguna parte? ¡Ah! Espera. La... Joder. Te ha durado poco la reparación. Vale. Eh... Puede ser que el contacto, lo que esté fallando ahora, sea del... De la cocina. Puede que sea de la cocina. Eh... Vale. Y no he conseguido nada que yo sepa. O sea, sigo teniendo la argolla, que no me sirve para nada. Igual ya tengo que pasar al piso de arriba, eh. Igual tengo que pasar al piso de arriba. Venga, vamos a ver qué hay en el piso de arriba. ¿Qué coño? Vale, esos cambios de plano, que me gustan tanto. ¡Oh! Han quitado el cuadro. Justo el que necesito para la caja fuerte. Por la marca de la pared diría que... Que hace no mucho. Eh... Si no me equivoco... Epa. No, no quiero. Mira qué animación es tan guay. Si no me equivoco, al lado de la caja fuerte... Retrato... Ah, vale. O tendré que encontrar un cuadro que sea de esa forma. Circular. Todo está en calma en la calle. Vale. Le ha costado coger eso. Fotografía en blanco y negro. Una instantánea en la que aparece la mujer de Hasser, Catherine... Con los hijos. Vale, Julia y Saúl. No mires esta foto. Eh... ¡Oh! ¡Su puta madre! ¿Y esto? Pues vale. Eso pasa por subir... Claro. Eso pasa por poner filtros de Instagram. La hoguera dorada de Hasser. ¿Por qué me está palpitando el mando? Vale, voy a analizar primero el pasillo. ¿Tengo un mapa de esto? Sí. Uy, despacho. Sí, se ha abierto sola. Y no sé que se ha abierto solo. Tenía que haber visto algo. Ah, esto. Esto se ha abierto solo. Vamos a verlo. ¿Qué en el mundo? Pues no soy nada. Ha sido una falsa alarma. Ha sido solamente un gato. Vamos a ir al despacho. Joder. Vale, aquí hay algo. ¿Qué es? Un mando a distancia. De tipo llavero. Los botones están desgastados. Ah, será para el... Para el garaje. Recordar esta mesa si necesito esconderme. Es que me está poniéndolo de esconderme, pero no sé en qué momento lo voy a utilizar. Libros de consulta de todo tipo. Me pica la nariz cuando me pongo nervioso. Vicege impresionista de 1905, ese evocador. No me pone para escuchar. Fichero de contactos. Enciclopedias, diccionarios. Vale, o sea, aquí era donde escribía el tipo este. Hay algo que atasca la cerradura. Creo que es una llave rota. ¿Tengo algo? Utilizaré una argolla. ¿El patrón qué? ¿Cómo podría unir...? ¡Oh! Pues mira, que sí que tengo que utilizar la argolla. Lo que... Lo que... No sé después cómo lo voy a unir. Eso ya lo veremos. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Ahora qué ha pasado? ¿Ahora qué te pasa a ti? Estimado Sebastián, quería hacerte saber que voy a tomarme un tiempo de descanso y que la tienda estará cerrada a partir de mañana. Me causaría rubor si te enterases por el cartel de la puerta. Mi hija está de viaje y me cuesta llevar la tienda yo solo. Más teniendo en cuenta que no consigo descansar mucho últimamente. Cuando vuelva, reabriremos la tienda y te la haré saber. A ver, espero haberme recuperado para entonces. Isaac. ¡Ah! Este es el... Isaac este, el Isaac Farber, o como se llame este señor. Este es el que le dio la caja de música que se veía en la intro, el que contenía ese ente todo bueno. Vale, y aquí no hay más. Vamos a ver si aquí hay algo. No sé si debería estar escuchando algo. Venga, vamos a ver. ¡Al lío! ¡Uy, qué plano! Nada interesante, solo un viejo tocadiscos. ¿Cómo? Plano de obras de la mansión Hazer. Instalar andamio aquí. Instalar andamio, pintar fachada, arreglar goteras, asegurar tejas sueltas, revisar tuberías viejas. Vale, eso igual era interesante. Ya sé que, ya sé que pongo cara de idiota, más de la que tengo normalmente cuando escucho, pero es que realmente pienso que tengo que escuchar algo. Y me pongo yo también a hacer así. Han echado el pestillo. Oh, Dios. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Qué ha dicho del otro lado? Tengo que entrar en esa habitación. Eh, pues sí. Pero antes vamos a mirar que hay más cosas. A ver, tía, se te están cayendo las cosas. Se te abren puertas, te salen entes maliciosos. Eh, relaja la raja un poco que vamos a... Eh, ¿y esto? ¿De dónde ha salido esto? ¿Igual es eso lo que ha sonado antes que no le he hecho ni caso? Y el pobre ente se ha quedado llorando porque no le he hecho caso. No hay nadie. Jo, con lo que me ha dicho Despistes, el pestillo está echado. Aquí todos me van zumbando cuescos. Con lo que me ha dicho Despistes antes me he quedado muy nervioso. Con lo de que se me va a morir el... Con lo de que se me va a morir el personaje, si se me muere, definitivamente. Vale. Valleta. Un trapo de cocina sucio. ¡Ah! Valleta, con esto vamos a bajar a la cocina. Con esto vamos a bajar a la cocina. Sí, señor. Hay productos de todo tipo, la mayoría sin estrenar. Sí, señor. Aquí hay algo. Quizá otra foto. Ah, no. Este es el libro de antes. Y solo queda esta puerta. Vale, no hay nada. Necesito una llave para abrirla. Ah, igual con esta. Abierta. Ya puedo deshacerme de esta llave. O sea, te hacen como en el... Como en el Resident Evil. Ya, intuyo que no voy a volver a utilizar esto. No, no, no. Eh... El cuarto contigo está muy oscuro. Eh... Tuy, una miniatura de carabela y no sé cuánto. Y está la puerta ahí que va a salir el ente maligno. Y nos va a curtir el lomo. Pero está en ruso. Está ahí. Zookapliat. Razvi, zookapliat. Eh, P90. ¿Qué es esto? Este interruptor debe encender la luz de la habitación. Pero ahora mismo no hay corriente. Vale. Eh... Vale, voy a bajar a la cocina. Yo aquí no he visto nada. Yo aquí no he visto absolutamente nada. Y nos vamos tan tranquilamente. ¿Qué te parece? Y nos vamos como si no hubiera pasado nada. Corre, 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 corre. A ver, cocina. Vamos a ver si la valleta nos sirve para lo que queremos de la cocina. Joder. Se están oyendo ya cada vez más ruidos, eh, en la casa. Vamos a ver si la valleta nos sirve para lo que queremos de la cocina. Vamos a ver si la valleta nos sirve para lo que queremos de la cocina. Vale. A ver. Ahí. ¡Uh! Ahí me podría haber electrocutado tranquilamente. Usar. Vale. Vale. Perfecto. Ya no hay charco. Ya está. Solucionado. Vale. Entonces ahora ya podré bajar, que es ya lo último que voy a hacer. Y aquí voy a dejar el directo porque me muero de hambre, que no he cenado. Eh... Lo que voy a hacer es dar el contacto. Voy a bajar a dar el contacto ya que... El bueno de Scorpion me ha dado la solución para poner los fusibles. Ya lo vamos a utilizar. Vale. Vale. Voy bien. Ah, y también tengo... Bueno, pero es que eso ya lo haré mañana en el directo. Otro detallito que si te... ¿Cómo, cómo? A ver. Otro detallito que si lo pierdes en este capítulo, para el resto lo necesitarás porque tendrás menos personajes. ¿Si pierdo cuál? ¿Si pierdo el personaje, dices? ¿O si... o si... si pierdo qué... qué... cosa? ¿Los objetos o algo así? Ah, si perdes los personajes. Yo voy a procurar... no perderlos, pero... ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Que están emitiendo en el canal de Twitch del inframundo, tú. Puto susto. Vale. Bueno, sí, espérate. Por fin, Daniel. Bueno, si estés aquí, te voy a encontrar. Vale. Pues, bueno. Yo creo que aquí... Eso es el plus codificado. Eso es. Eso es. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Suscríbete a Satansito666. Eso es. Con tu suscripción sorteamos un viaje al infierno. Bueno, chavales. Lo voy a dejar aquí. Espera. Creo que... que podían... Guardar y salir. Vale. Porque no sabía dónde... Dónde lo iba a dejar. Pero bueno, espero... Espero que... Que comience desde ahí. Caroline. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta vuelta... A los directos de... Bueno, terror, aventura gráfica o lo que sea. Voy a intentar intercalar tipos de juego de terror. Porque están estos de aventura gráfica. Pero después están los de primera persona. De más sustos o lo que sea. Y después están los tipo... Resident Evil y de ese estilo. Que también me gustaría jugarlos. Al final también es otro tipo de... De terror. Pero eso. Muchísimas gracias por los follows. Muchísimas gracias por la suscripción. Y nada. Gracias por estar aquí. Y voy a ver a quién le dejo... A quién le dejo el hosteíto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.